Hoy ha vuelto el fan, no doy opción, un micro en on, hasta que el corazón me parta el toraz Existo en mi resurrección, otra vez la dulce sensación, libérame de tu prisión, emoción sin drogas Mis flows valen una adolescencia entera, fuera soy un yogur, fuera de la nevera Mira, putos pinochos con huevos de madera, venderían sus caderas como Cristina Aguilera Me verás nacer del coño de Julka, cada canción con el corazón En mi boca de bazooka, soledad es peor, que apagar el volcán, las multinacionales son Calamares en Sion, en mi prisión, la luz es más tenue y dura, la cordura es mi esposa Pero amo la locura, fuman gordos como Joe Cozuna, en la bruma la mirada de Afrodita palpita en su amargura Quiero volver a sentir lo que sentí sin alcohol, antes de tomarlo y ser un poeta feliz El país en crisis, siempre los tuvo para mí, no monetaria, pero si mental oís Me lavaré la cara, saldré con mi escopeta, mataré a esos zombies que asolan el planeta Rehenes de la caja de Lucifer, la primavera no existe, solo es una triste figura de madera Fuimos seres unicelulares, nadie los observa, sentir la lluvia como zorros en la hierba Besan mis labios aunque queme, soy Robert Neville, emitiendo en toda la banda de FM Hoy ha vuelto el fan, no doy opción en mi granjón, hasta en el corazón, me parta la entora Existo en mi resurrección, otra vez la dulce sensación, libérame de tu prisión, emoción sin drogas Una canción como una flor en un vaso de agua, MCs como lesbianas, lengua sin tregua Spots, veo más maquillaje que hip hop, me la pela capela, top model sin photoshop Flow y mensaje así, en combo, propongo a los MCs una trombosis, sistemático tic Ndl o en los Technics, pongo compact list que en orbita como el Sputnik Sonic o Robotnik, EGB o Vintage Joder, gritar sin parar, para mí no es rap Perro en la perrera, cigarro en el brazo Endoesqueleto de adamantium underground el zarpazo Lazón de unión entre mi barrio y tu ciudad Música, amistad o dos superación, eso sí que es rap Soltad la munición mental, en soledad One es un rumor que cruza la ciudad Es un rubor en tus venas y mecenas mi voz Cruzo ríos a los palacios de la imaginación Vinieron moribundos desde el electroshock Impenetrable pizona como Hakim o la Yuwon Explosión de colores, sucesión de segundos La vida es un paseo, si al Bill Gates son vagabundo Don nadie antes que come on everybody Rap para las calles, muerte a los cuarenta principales Hoy ha vuelto el fan, no doy opción Un micro en ohm, hasta que el corazón Me partará el dolor Existe en mi resurrección Otra vez la dulce sensación Libérame de tu prisión Emociones y drogas Hoy ha vuelto el fan, no doy opción Un micro en ohm, hasta que el corazón Me partará el dolor Existe en mi resurrección Otra vez la dulce sensación Libérame de tu prisión Emociones y drogas Hoy ha vuelto el fan, no doy opción Un micro en ohm, hasta que el corazón Me partará el dolor Existe en mi resurrección Otra vez la dulce sensación Libérame de tu prisión Emociones y drogas